La cortadora de volante Berkeley B3 B3 Nero, inspirada en modelos antiguos, combina una estética vintage con acabados elegantes y tecnologías modernas. Los detalles en plata y el color negro subrayan la elegancia de la máquina, dándole un toque de clase. La hoja de 300 milímetros en acero cromado garantiza un corte excelente, haciendo la cortadora ideal tanto para uso doméstico como profesional. Técnicamente, la estructura de la cortadora está hecha de aleación de aluminio, diseñada para durar en el tiempo. Los pies de goma aseguran una excelente estabilidad durante el uso. Además, la Berkeley B3 está equipada con un brazo de bloqueo de mercancía deslizante, con un grosor de corte mínimo ajustable, mientras que las puntas de hierro previenen el deslizamiento de la comida durante el corte. Mediante un pomo, es posible ajustar el avance del plato de corte y el grosor de la loncha desde un mínimo de 0 milímetros hasta un máximo de 1.5 mm. La presencia de una etiqueta NFC en la carcasa garantiza la autenticidad del producto. Finalmente, se puede posicionar la tabla de embutidos directamente debajo de la hoja, optimizando la eficiencia en el corte y la preparación de embutidos, carnes, quesos y mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!